Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Brasil 2021 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 14 de noviembre se ha disputado el Gran Premio de Brasil de la temporada 2021 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos finalmente la victoria fue para el piloto británico de Mercedes-Benz, Lewis Hamilton Que como sabemos remontó desde la primera plaza hasta el primer puesto y bueno Y además el segundo lugar fue para el Red Bull del actual líder del campeonato, el holandés Max Verstappen Y el tercer lugar fue para el finés también de la escudería Mercedes-Benz de Valtteri Bottas Y bueno, solamente abandonaron en esta competencia Daniel Richardo del equipo McLaren y Lance Stroll del equipo Aston Martin Además, quiero decirles que Sergio Checo Pérez, que llegó cuarto, terminó con el punto de la vuelta rápida Y bueno, ahora solamente quedan tres competencias para que se termine esta muy apasionante temporada 2021 Fórmula 1 La próxima semana será ni más ni menos que el Gran Premio de Qatar en el circuito de los Seilu Un circuito que va a ser completamente nuevo para la máxima categoría Al igual que el circuito callejero de Jeddah en Arabia Saudí, el cual va a seguir después del de Qatar Que como sabemos será una de las tres últimas fechas que van quedando, aparte de la Abu Dhabi que es la última Y bueno, y ahora con esto cierro este video, adiós camifuera, chao